Señores concejales, señores representantes del ilustrísimo Arduipo de Guayaquil, doña Gloria Gallardo, directora de Turismo y Promoción Cívica, señores directores municipales, señores representantes de los sectores productivos de Guayaquil y muy especialmente del sector de la hotelería y del turismo, queridos guayaquileños, nacidos aquí o de corazón. Lo mismo da mientras sintamos, respetemos y queramos a Guayaquil. Una ciudad es lo que sus ciudadanos quieren que sea. El 10 de agosto serán 13 años desde que nos impusimos un desafío, hacer de Guayaquil un destino turístico. Hoy, cuando muchos sueños de décadas se han hecho realidad, parece simple, pero hace 13 años a Guayaquil, y lo digo siempre, y lo puntualizo siempre, se venían a estudiar, a visitar un amigo o un pariente de los radicados aquí, o lo más frecuente, hacer un negocio. Siempre fue Guayaquil un motor de negocios que se ganó desde hace mucho el título de capital económica del Ecuador. Pero hacer turismo, hacer turismo aquí no venía nadie, ni turismo nacional, ni turismo extranjero. Hoy día, Gloria lo ha dicho, si sumamos visitas nacionales y extranjeras, este no es solo un destino turístico, es el más numeroso destino turístico del Ecuador. ¿Y a qué se debe eso? Yo voy a empezar por darle el crédito a quien yo creo que lo tiene, al ciudadano guayaquileño, al empresario guayaquileño, grande, pequeño y mediano, que supo, cívica y patrióticamente, acompañar una labor del municipio dirigida en ese sentido. A nosotros nos tocó la regeneración urbana, los malecones, las plazas, los parques, nos tocó el aeropuerto, el centro de convenciones, la metrovía, el mejorar la conectividad y la colectividad en ciertos sentidos. Pero a la empresa privada le tocó el desafío de la inversión. Todo el mundo ha hecho el destino de Guayaquil en materia turística. Y eso realmente nos compromete. Y ese compromiso, renovado hoy, al pie del cerro de fundación, en la ribera del río Padre y Madre, el río Guayaquil, tiene muchísimo valor. Porque se proyecta aún más allá, como tiene que ser. Igual que el civismo, igual que los valores, nada está perdido. Todo lo contrario. Todo está por ganar. Y en civismo, todavía tenemos que consolidar las cosas. Queremos consolidar un Guayaquil, lo dije y lo repito, donde las plagas del odio y del miedo no malogren jamás la cosecha de progreso y libertad. Eso es Guayaquil. Aún podemos, aún pueden ustedes, hacer una ciudad superior, un Guayaquil superior, donde la magnitud de la obra física sí sea superada, pero solamente por la magnitud de la felicidad y el orgullo de los habitantes de Guayaquil. un Guayaquil que definitivamente sea capaz de aceptar cualquier desafío, lograr cualquier objetivo y vencer a cualquier adversario. Ese es el Guayaquil que tenemos que lograr. y renovar ese compromiso de civismo también es grato hacerlo frente a ustedes y con ustedes, aquí, en la ribera de este río padre y madre, repito, y del Cerro Santana, donde finalizó todo el proceso de fundación y asentamiento de la ciudad de Guayaquil. Gloria lo ha descrito muy bien. Esta campaña tiene como finalidad consolidar nuestra posición de destino turístico, atraer más turistas nacionales, explicar las bondades de nuestra ciudad en todo sentido y obviamente atraer más turismo extranjero y eso es trabajo, eso es ocupación, eso son dólares, eso es movimiento económico, eso es mejorar y tiene como objetivo también acrecentar el civismo, generar más fe en los valores que no claudican ni acaban jamás. De manera que a eso nos vamos a dedicar. Esta no es una campaña cualquiera, no es una campaña administrativa, desborda la administración, no digamos la política o la politiquería que jamás practicamos, esta es una campaña básicamente cívica, porque la llama cívica no se puede apagar jamás en la ciudad de Guayaquil, ciudad que es nuestro destino y por eso hemos escogido como símbolo ese faro, porque el faro es luz, luz que alumbra en la oscuridad precisamente. Y quiero culminar recordándoles algo que dije hace muy pocos días, pero quiero que se repita, que se haga carne de la carne y entraña de la entraña del guayaquileño y que tiene que ver con el lema de que Guayaquil es nuestro destino. Sí, es Guayaquil la dueña de nuestro destino y la capitana de nuestras almas. Es Guayaquil faro, luz y guía. Es Guayaquil la ciudad de todos donde nadie sobra. Es Guayaquil himno, escudo y bandera. Bandera, celeste y blanco, que más que la vida misma y más que la misma muerte. ¡Viva Guayaquil! Señoras y señores.